Ya la tengo aquí, eh, estábamos dialogando a distancia con Guille Balbuena de Casa Guillermina porque no puede faltar en informadísimas la moda como cada viernes. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola Andreita y la querida audiencia de redes y televisión, ¿cómo les va? Bien, le estábamos elogiando el pelo suelto porque a Guille siempre la vemos con ese rodete que le queda fabuloso y que marida muy bien, ¿no? Con la indumentaria, con el look, pero el pelo suelto te queda divino, Guille, también. Pero muchas gracias, en realidad me lo dicen cuando me ven porque es poco frecuente, yo tengo esos rulos que cuando era muy pequeña mi madre me los sostenía siempre, siempre con dos trenzas. Indomables. Indomables, entonces lo veo como con mucho volumen, pero bueno, ayer me hizo Flor mi peluquera unos reflejitos y dije bueno, me lo dejo un poquito suelto, que respire un poco de aire. Ahí está, nos encantó. Bueno, con esta jornada tan linda, de un día caluroso, pero muy lindo, estuve afuera hasta hace un ratito, así que atendiendo gente en mi local, a una amiga que tiene un casamiento, a Gaby Penin, que no se luquea mucho y hoy me tocó asesorarla y para mí un placer. Bien. Así que bueno, les agradezco a todas las que me van a visitar a casa de Guillermina y hoy les traje dos looks de Guillermina regalado. Bueno. De denim, bien liviano, fresco, cancheros y para que se animen todas las mujeres, porque son esos looks para todas las edades. Así que junto a Sofi los armamos, a Sofi Marcovecchio, y la escuchamos a Sofi en el primer look. Hola chicas, ¿cómo andan? Miren lo que es este enterito, es lo más, es de Guillermina regalado, súper cómodo, sus telas son lo más, no saben lo que es, es como un jean gastado, no, no, es hermoso. Yo las combiné con estas andaritas de Clara Barceló, que lleva un caballo a la redundancia, ambos los nombres que tienen, son muy lo más. ¿Les copa este look? Bueno, ahí nos decía Sofi, ¿les copa este look? Nos encantó, divino. Bueno, qué bueno, es un enterito batik, como dijo Sofi, en realidad tiene manchas, pero el proceso que se logra este batik es súper artesanal y Sermina regalado lo hace, al denim lo trabaja de una forma muy especial para lograr en cada prenda batik distinta, porque se hace artesanalmente y al tacto es divino, o sea, son esos denim suaves que quedan al cuerpo cómodos, cancheros, frescos para esta época. Igual este es un modelo atemporal, que si lo compran ahora lo usan todo el año, porque en invierno con una polera bajo, un suéter, una camisa, igual o ahora bien fresquito solo, trae un cinto con tres sillas como para que uno lo pueda adaptar, ajustárselo más, en el caso de Sofi, que se lo ajustó atrás, o dejarlo hasta suelto, sin cinto, bien amplio, y hasta le pueden remangar las gotamangas que quedan súper cancheros. Y son tan cómodos, y como vos decías, Guille, cuando vos optás por los vestidos, decís, es una sola prenda. Así es. Pum, te pones y ya estás. Es una sola prenda, tal cual, André, y eso hace que con una sola prenda tengamos el look listo. Y más cuando da tantas posibilidades como este enterito de batik, que la verdad que anda en todos los cuerpos, como les decía, porque Isermina Regalado tiene moldería única, que abarca desde un S a un XL. Y la verdad que yo lo he visto en un montón de cuerpos y se adapta fantástico. Buenísimo. Y Sofi lo completó como dice que le encantan las sandalias, estas son de Clara Barceló, cabalga la redundancia, 100% de cuero, tienen un diseño exclusivo arriba en unos caballitos hechos en color bronce, que eso les hace la diferencia por ahí de una sandalia común. Es color suela, la tengo también en color negro en casa de Guillermina, y son muy livianas. Claro, y para las que nos gusta andar en chanclas, es la chancla fashion. Exacto, así es. Porque te viste, quedás divina, pero no deja de ser la chancla cómoda. Así es. Muy cómoda. Así es, porque es anatómica, tiene un suelín de serrucho divino, y 3 centímetros de taco, el mínimo para estar cómoda. Impecable. Así que este es el primer look. El segundo look, que lo vamos a ver también a través de Sofi Marcovecchio, es también de Guillermina Regalado y de Denim. Así que la escuchamos a Sofi. Bueno, acá les muestro a este, miren lo que es. Es una hoja, bermudita y blusa de Guillermina Regalado. Las telas son lo más, súper fresco todo y hermoso. Decidí combinarlas con estas zapas de Clara Marcelo, me encantan. Se llaman arranquen que ya voy. Muy lo más todo, ¿eh? Así que bueno, muy lo más, muy lo más, como nos dice Sofi. Tiene puesta en este caso una bermuda de Denim, también de Guillermina Regalado, como les decía, Batik. Es 100% algodón y el Denim está trabajado artesanalmente. Y se puede usar porque tiene elástico en la cintura, más arriba, más abajo en la cadera, tiene bolsillos. Y también este modelo permite remangar esta bermuda y dejarla short. Porque también viene el modelo para que podamos hacer eso para quien quiera usarlo un poco más corto. Y la blusa color blanca, que tiene en este caso, que es también de 100% algodón, tiene elásticos finitos a la altura de las mangas, que son amplias, y de la cintura. Muy linda. Es hermosa, es ideal para usarla con todo tipo de prendas de tiro alto. Una falda larga, un pantalón largo, también bermuda, short. La verdad que queda divina y también son prendas que las podemos usar todo el año. Y eso hace que la amorticemos cuando las compramos. Igual, esta marca, su precio, calidad y diseño, es increíble. No dejen de pasar por Casa Guillermina porque se van a asombrar que tiene precios, los que figuran en la página de Guillermina Regalado, son los que yo trabajo. Y la verdad que son increíbles. Yo estoy enamorada de esta marca. La estamos vendiendo muchísimo por todo esto que les digo, calidad, precio, diseño. Y en el caso de Sofi, lo combinó con las sandalias de Clara Barceló, que estas se le llaman Arranquen que ya voy. La verdad, increíble. Porque es la zapa sin talón. Es un sueco, 100% también de cuero. Viene en los laterales con recortes de estrellas, en este caso en color negro, la que estamos viendo con, le cuento a la gente de la radio, con Sofi. Viene en distintos recortes negros con un detalle de estrella en el lateral, en color suela. Y también en Casa Guillermina la van a encontrar en color blanco, que es un blanco beige, y también en color suela combinado con esa estrella en negro. Tiene unos detalles hermosos esta zapa. Tiene un taco de 5 centímetros. Y la comodidad, más comodidad del mundo. Para aquellos que no les gusta, porque tengo mucha clienta que no les gusta mostrar los dedos, por ejemplo. Ah, bien, claro. Entonces, es una re buena opción. Tengo a alguien en mi familia también, muy cerquita, que no le gusta mostrar sus dedos, y también siempre opta por un calzado cerrado adelante. Y con talón descubierto que igual es muy fresco. Porque a veces solo creemos que la sandalia, por llevar los dedos descubiertos, tiene que ser fresco. O también como a mí, que juega el hockey, tengo los dedos hechos pedazos, de bochazos, tengo una uña negra. Claro, o la gente que corre, viste que por ahí tiene mucho problema en eso. Así que esta es una opción que también está buenísimo este sueco zapatilla, de Clara Barceló con una calidad increíble, y que también es una opción para usarlo todo el año, porque este año también fue tendencia usar medias. Entonces, para el que le quiere en invierno ponérselo con medias, yo no lo elegiría, porque no es mi onda, pero sí sé que es una tendencia usar la zapa con medias debajo, ¿sí? Así que bueno, todos estos looks que estuvieron viendo, los van a encontrar en Casa Guishermina, 13659, estamos de 9 a 13, y a la tarde, un poquito más tarde, de 16.30 a 20.30. Recuerden que en este horario de la tarde también abrió las puertas el roperito, para que puedan ir a chumear lo que hay, es moda circular. El roperito es moda circular. Aprovechen, yo sé lo que les digo, porque hay unas cosas divinas y también a un precio increíble. Exacto, hay muchas opciones que se pueden probar tranquilas, y elegir una ropa de marca, de una buena marca, a un precio mucho menor, y que la ropa está impecable, porque es mía, es garantía que está impecable. Y no es porque hay solo talles míos, porque hay gente, yo tengo túnicas que están ahí, faldas súper amplias, pantalones amplios, con cintura que se adaptan a distintos talles, así que es solo cuestión de pasar, mirar, sacarse las ganas, y Romy las atiende por la tarde en el roperito que está detrás, dentro de Casa Guishermina. Divino, el local que ha quedado hermoso, cada vez más lindo. Recuerden que pueden ver todas estas propuestas que compartió Guishermina, y muchas más en www.casaguishermina.com.ar, no solo ver, así están todos los artículos, los precios, y comprar también a través de la página, si por ahí les da fiaca, que tienen calor, que no quieren salir, ahora yo les recomiendo, vayan al local porque hay una cosa más linda que la otra. Gracias, André, y muchísimas gracias a la querida audiencia, Radio y Televisión, a todas mis clientas que pasan por Casa Guishermina, que por suerte estamos muy contentas de la cantidad de gente que nos visita, así que sigamos cuidándonos un montón, con todos los protocolos, vacunémonos, y bueno, y si tenemos síntomas, quedémonos unos días encerraditos, en casa, y listos. Y con eso sabemos que vamos a andar si Dios quiere bien, así que muchas gracias por este espacio, muy buen fin de semana, disfruten y a celebrar la vida siempre. Muy bien, bueno, gracias, nos encanta porque nos deja así, bien arriba. Vamos al cierre. Natalia Antonín. Bendito Puebla. Las tetas. Sol Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.